Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al trabajo de los compañeros del Instituto del Patrimonio Cultural que están trabajando para hacer posibles estas jornadas, y también, por supuesto, a Ángel Luis por haberme invitado a dar esta ponencia. Gracias, señor presidente. Pero también por nuestros laboratorios y porque es un centro donde se realizan restauraciones. Y estos dos aspectos últimos que acabo de decir es lo que marca o lo que nos hace singulares con respecto a otras instituciones que están mostrando sus trabajos hoy. Y principalmente por tres aspectos distintos. Si os fijáis en la imagen que estoy enseñando, en el lienzo que hay al fondo a la derecha, que es una imagen del martirio de San Andrés, si miráis, está montado sobre una plataforma con ruedas. Esto es algo que ya comentó Ángel Luis en la primera presentación. En nuestro centro hay un gran trasiego de bienes culturales que vienen para ser estudiados o para ser restaurados. Y el problema que tenemos es que no tienen una ubicación fija. Cuando vienen, se les coloca sobre una plataforma con ruedas como esta y empiezan a hacer un itinerario por todas nuestras plantas y todas nuestras estancias que en principio es bastante difícil de prever. Esto ya está apuntando que la trazabilidad, el saber dónde están en cada momento las obras que están dentro del instituto va a ser nuestro principal caballo de batalla. Otras peculiaridades que tenemos es que la naturaleza de los bienes culturales que en un momento dado están dentro del instituto es muy, muy diversa. Posiblemente más diversa que en cualquiera de las otras instituciones que hoy han venido hoy a hablar. Y otra peculiaridad es que, hablando coloquialmente, esos bienes culturales, por decirlo de alguna manera, no son nuestros. Están custodiados por otras instituciones, nos los confían temporalmente y para nosotros esto es una sobre responsabilidad. Imaginar qué credibilidad tendríamos si nos envían una serie de obras de arte para restaurar y tenemos que devolverlas en un estado peor del que entraron o comunicar que se han destruido porque no hemos sabido actuar frente a una emergencia. Aparte de todo esto, sí que tenemos nuestra propia colección permanente que básicamente se compondría de la fototeca, el archivo y la biblioteca. Entonces, sí que compartimos parte de la problemática que tienen las otras instituciones. El primer paso para elaborar nuestro plan de salvaguarda es este estudio que tenemos en la pantalla. Fue contratado en el marco del plan de emergencias, lo ha mencionado antes también Ángel Luis. Fue elaborado por la empresa Fase Autoprotección y, como vemos en el título, contiene ya una primera evaluación de riesgos catastróficos y una serie de propuestas de medidas preventivas. Esto ya nos va diciendo que la base, la metodología que va a subyacer en todos estos planes de salvaguarda, va a ser la propia de la conservación preventiva. Si echamos un vistazo más en detalle al contenido de este estudio, pues, entre otras cosas, el estudio contenía una serie de medidas preventivas que se agrupaban en tres grandes grupos, medidas generales, por zonas de trabajo y un estudio sobre la accesibilidad o la posibilidad de la accesibilidad de los vehículos de emergencia a nuestro edificio. Contenía también un informe sobre nuestra instalación contra incendios, con una serie de recomendaciones a implementar para introducir mejoras y había también una serie de propuestas de procedimientos. En principio eran los cuatro principales, evacuación de bienes culturales, trazabilidad de bienes culturales, gestión de llaves y mantenimiento del sistema de contraincendios. Bien, el estudio, como veíamos en el título, se centra sobre todo en estas piezas que vienen de fuera y nos custodian para estudiar y restaurar. Este tipo de bienes los vamos a llamar, o los llamamos internamente y dentro de nuestros procedimientos de salvaguarda, los llamamos bienes culturales en tránsito. De todo lo que he contado antes, las áreas en las que estamos trabajando en la implementación activamente, muchas de las cuales ya están en marcha, son las que están ahí en rojo. El procedimiento de gestión de llaves ya teníamos uno, no es una prioridad. Más adelante abordaremos con régimen interno si lo implementamos o si nos quedamos con el que ya teníamos. Y el de mantenimiento de las instalaciones contra incendios, dada la complejidad y que no podemos ponernos a modificarlo sin ayuda externa, me refiero a la complejidad técnica, pues en principio lo hemos aceptado tal como venía en este estudio inicial. Voy a comentar ahora, todas estas partes que están en rojo, cómo las estamos implementando y quizá voy a hacer bastante énfasis en los problemas que vamos encontrando sobre la marcha. Ya se ha comentado antes, lo han comentado varios ponentes, que el papel lo aguanta todo. Hacemos un estudio, nos hacemos un esquema de cómo tenemos que hacerlo, pero cuando entramos en la fase de implementación empiezan a surgir muchos problemas que hay que solucionar. El papel lo aguanta todo, la realidad es lo que pone las cosas en su sitio. Entonces, vamos a empezar. Antes de empezar, con este listado o este índice que tenemos aquí, nos surge un primer problema de gestión, un problema general, podríamos decir. Y ocurre cuando empezamos, intentamos establecer los primeros contactos con los agentes de intervención externos. Concretamente, nos dirigimos a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid y lo primero que nos dicen es que para sentarse a hablar con nosotros tenemos que tener la licencia de actividad en regla y complementada. Esto nos llena de estupefacción, porque no sabíamos muy bien en qué consistía eso y además pensábamos que en cualquier caso no era algo que nos afectara. Y iniciamos una serie de consultas internas dentro de nuestro ministerio al respecto. Entonces, esto que es anecdótico y que al final se ha quedado en nada, nos pone de manifiesto enseguida, inmediatamente nos damos cuenta de que todas estas relaciones con los agentes externos, si intentamos llevarlas por nosotros mismos, por nuestra cuenta, van a ser muy complejas. Afortunadamente, dentro de nuestra Dirección General de Bellas Artes surge esa iniciativa, que se ha comentado yo creo en todas las ponencias anteriores, de crear esa mesa técnica de trabajo para la implementación de los planes de salvaguarda. Estamos integrados dentro de la mesa, como los demás, y desde esa mesa es donde se están coordinando todos estos contactos y realmente están simplificando mucho las cosas. A propósito de esto, decir que ha mencionado Marta Hernández, del Prado, que ya tuvieron la primera reunión conjunta con todos los agentes externos en su institución y estamos trabajando para que la segunda sea en la nuestra, en el Instituto del Patrimonio Cultural. Esperamos que sea en breve, en las próximas semanas. Bien, volviendo a ese índice que veíamos de los trabajos para la implementación, la primera parte, si recordamos, eran las medidas de conservación preventiva básicas, pues tanto las generales como las que se habían establecido para las distintas áreas y zonas del instituto, pues ya se puede decir que ya están implementadas. Dimos instrucciones a los distintos responsables y enseguida se pusieron a ello. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que sobre la marcha, en mitad de la implementación, como ya avanzaba antes, nos damos cuenta de que tenemos un problema. Tenemos que hacer un seguimiento de esas medidas. Tenemos que ver que efectivamente se están implementando, que se están haciendo de forma adecuada y con el tiempo ver que de forma eficaz. Entonces, esto ya nos está diciendo que necesitamos una cierta estructura, una serie de procedimientos para hacer esta supervisión. Vale, hemos tomado nota y nos ponemos con ello. Con respecto a ese estudio de la accesibilidad de los agentes externos a nuestra institución en caso de una emergencia, aquí sí que tenemos un problema. Y esto se va a explicar muy bien con esta imagen que tenemos. El Instituto del Patrimonio, nuestro edificio, es ese edificio circular que se ve arriba a la izquierda en la pantalla. Entonces, hay dos rutas de acceso naturales, podríamos decir, que son las que usamos el personal del Instituto, los que trabajamos allí todos los días para llegar. La primera, en rojo, que es la que está arriba, pues va paralela a parte del vallado perimental del complejo de la Moncloa. Es un camino sin asfaltar, porque simplemente vamos andando cuando vamos a trabajar allí. Es bastante hacho, pero está sin asfaltar. ¿Qué problema hay? No pueden entrar los vehículos pesados de emergencias. En una situación de barro, de lluvias, ahí se quedarían atascados. Pensar que son vehículos que llevan… son muy pesados. Entonces, pensando en poder disponer de esa vía, iniciamos los trámites para que se procediera a su asfaltado. Bueno, pues ha resultado imposible, porque en la esquina superior derecha de la imagen parece ser que ahí hay unos restos arqueológicos, unas trincheras de la Guerra Civil, cuya protección no permite el asfaltado. Entonces, siendo nosotros el Instituto del Patrimonio, nos vemos más obligados que nadie a respetar esto. Esa vía queda descartada. La otra vía natural, pues por donde accedemos cuando vamos en nuestros propios vehículos, que es la verde. Es a través de la calle del Pintor Greco y tiene también otro problema bastante peliagudo. Y es que esto es zona universitaria y en periodo lectivo los vehículos de los estudiantes estacionan en ambos márgenes de esa calle, cuando en realidad solamente está permitido hacerlo en uno. ¿Qué ocurre? Que al ocuparse los dos laterales de la calle no queda anchura suficiente de nuevo para que puedan entrar por ahí los vehículos de emergencias, los vehículos pesados de emergencias. Bien, esto tiene difícil solución. En cualquier caso, la solución no va a depender al 100% de nosotros. Podemos solicitar que se prohíba aparcar en toda la calle, pero seguramente tampoco seguiría respetándose esa prohibición. Así que es la vía que de momento tenemos abierta, pero condicionada. Y entonces, lo que hemos hecho ha sido pensar en una tercera vía, que es la que está en amarillo. Es a través de la Facultad Vecina de Bellas Artes. Realmente implicaría llegar a un acuerdo con ellos. Y abrir una entrada de emergencias en el perímetro de nuestro edificio, en la valla perimetral de nuestro edificio, que realmente sería una obra menor, sería algo perfectamente realizable. Bueno, pues estamos en conversaciones con el rectorado de la Complutense para poder habilitar esta solución. Siguiendo con los puntos antes marcados respecto al informe relativo a nuestros sistemas de contraincendios, teníamos también una serie de recomendaciones y hemos empezado ya a cometerlas. Entonces, hemos empezado por lo que era más urgente. Hemos normalizado las vías, las bocas de incendio equipadas, porque teníamos de dos diámetros. Teníamos de 25 milímetros de diámetro y de 45. Parece ser que las más manejables y las más recomendables son las de 25. Entonces, se ha contratado la reforma, la intervención, y se han uniformizado todas las vías a 25 milímetros. Se han uniformizado los armarios que las contienen, que son los que están ahí, y se ha hecho obra también para independizar el circuito de agua que no lo estaba. Y es obligatorio que sí esté. Hay más recomendaciones. Las iremos acometiendo según lo vayan permitiendo nuestras posibilidades presupuestarias. Respecto al procedimiento de evacuación que nos recomendaban dentro de ese estudio, pues hay que considerar dos escenarios. Uno, el que… Son dos escenarios que ya se han comentado en las intervenciones anteriores, por otra parte. Uno, lo que llamamos internamente nivel dos, que implica una emergencia que afecta solamente a una parte del edificio y permite una evacuación de los bienes a otra parte segura del edificio. Entonces, para ello hemos identificado cuáles son las zonas susceptibles de, en algún momento, contener estos bienes en tránsito y para cada una de ellas hemos definido otra que serviría como depósito provisional al que realizar la evacuación. Por supuesto, se han realizado, se han escrito los procedimientos de cómo se realiza esa evacuación y se han creado los equipos para ello. Para las emergencias más grandes, lo que internamente llamamos de nivel tres, que ya implicaría una evacuación a otro edificio distinto, ya he mencionado que nosotros solo tenemos un edificio. Entonces, lo que hemos hecho ha sido llegar a un acuerdo con el vecino Museo del Traje, que también está inserto dentro del campus de la Ciudad Universitaria y nos han reservado un espacio donde poder evacuar en caso de emergencia. Hemos tenido algunas reuniones con ellos y hemos establecido los protocolos que serían necesarios para afrontar esa situación. Además, en reciprocidad, nosotros también les hemos ofrecido espacios para servir de depósito temporal para ellos. Con respecto a la trazabilidad, el procedimiento de trazabilidad, en esta imagen resumo las dos situaciones que antes comentaba. En la parte derecha, tenemos una escultura policromada sobre una plataforma con ruedas que representaría nuestras piezas en tránsito y en la parte de la izquierda es una imagen de nuestro archivo por aludir a nuestra colección permanente. Entonces, decir que con respecto a las piezas en tránsito, ya tenemos establecido un procedimiento de trazabilidad. Lo tenemos implementado y está ya funcionando. Con respecto a la colección permanente, vamos algo más retrasados. Y es porque hemos tropezado con que se están reorganizando las fototecas, que es lo que estimamos la parte más importante de nuestra colección permanente, y por donde deberíamos empezar, y hasta que no se aclare cómo va a quedar todo, pues no podemos empezar con la trazabilidad de la colección permanente. Entonces, respecto al procedimiento de trazabilidad de los bienes en tránsito, hemos buscado diseñar un procedimiento que fuera bastante fácil de llevar a cabo por el personal de la casa, sencillo y eficaz. Se parece bastante a lo que acaba de contar nuestra compañera del Museo Antropológico. Una empieza, el procedimiento empieza, porque en cuanto llega una pieza nueva de fuera, hay que asignar un responsable para esa pieza. Ese responsable tiene que elaborar unas fichas, o mejor dicho, dos copias de una misma ficha de evacuación, que por otra parte es bastante parecida a la que nos han enseñado del Museo Antropológico. Por la parte de atrás no lo enseño, porque en un momento dado estimamos que podía ser información sensible. Hay un plano, por la parte de atrás de estas fichas, con la ubicación de las piezas, de cada pieza, y la ruta de evacuación que tiene marcada. La idea es que una de estas copias esté acompañando siempre al bien cultural en tránsito. Y la otra se deposite, junto con todas las demás, en un lugar seguro. De tal manera que, ante una emergencia, la consulta de estas fichas inmediatamente hacen ver a los agentes externos qué piezas hay, dónde y con qué grado de prioridad habría que evacuarlas. Por supuesto, cuando termina el proceso y este bien en tránsito sale ya del instituto, el responsable tiene que recoger estas fichas y destruirlas. He dicho que se custodian en un lugar seguro, una copia de cada una de ellas. Concretamente, se custodia en esta caja, que está custodiada por el personal de seguridad del Instituto del Patrimonio. Bien, a poco que pensemos en ello, un mazo de fichas es algo bastante poco operativo a la hora de afrontar una emergencia. Es decir, hay un problema, vienen los agentes externos, que es lo que tenemos a que nos enfrentamos, no pueden empezar a pasar las fichas, a ver. Entonces, se elabora también un listado que está acompañando en todo momento a las fichas. Vale, se me ha olvidado mencionar que cada vez que el bien en tránsito cambia de ubicación, por ejemplo, pasa del almacén al laboratorio o del laboratorio a un taller concreto, el responsable tiene que actualizar la información de la localización y sustituir la ficha en esta caja. Bueno, a la hora de implementar este procedimiento, que es aparentemente muy sencillo, pues nos hemos encontrado con dos problemas importantes. Voy a comentarlos y cómo los hemos solucionado. El primero de ellos es que el registro de entrada y salida del instituto no se actualizaba con la frecuencia que hubiera sido deseable para que realmente funcionara este procedimiento. Es básicamente un problema de personal. La persona que se ocupaba de ello tenía otras muchas responsabilidades. Digamos que al entrar o salir una pieza realizaba las actas correspondientes, recogía las firmas correspondientes, pero la actualización de estos datos quedaba para momentos en que pudiera dedicarse a ello. Bueno, esto lo hemos solucionado con una reorganización interna. Ahora el registro de entrada y salida está siendo llevado por otra área del instituto y hemos establecido los procedimientos adecuados para que toda la información necesaria para cumplimentar las fichas y para actualizar el listado esté disponible desde el primer momento. Y efectivamente se realicen las fichas en el primer momento. Y el otro problema que nos hemos encontrado al implementar este protocolo de tratabilidad es que habíamos subestimado el número de piezas que en un momento dado están procesándose, por decirlo así, dentro del instituto. Y esta subestimación viene de que no habíamos tenido en cuenta que desde que una pieza entra al instituto hasta que se empieza a trabajar sobre ella pueden transcurrir varios meses. Y sobre todo, desde que se termina de trabajar con ella y hasta que es devuelta a la institución de la que procede pueden pasar también bastantes meses. ¿Qué ocurre entonces? Que dentro del instituto tenemos siempre un volumen de piezas en tránsito que es como tres o cuatro veces más de lo que habíamos pensado en principio. ¿Por qué es esto un problema? Bueno, pues nos fijamos en las fichas que hemos visto antes están con la etiqueta roja. Dentro del volumen inicial que habíamos estimado habíamos pensado que era perfectamente factible todas las piezas que vienen de fuera ponerles el máximo grado de prioridad. Ya hemos visto que con el volumen real que tenemos no es posible. Entonces, en lo que estamos trabajando ya es en un procedimiento sencillo de jerarquización que se pueda aplicar desde el primer momento cuando se elaboran las fichas simplemente colocando unas cruces en un formulario. De tal manera que vamos a empezar a aplicar la jerarquización también a las piezas en tránsito. Por otra parte, la jerarquización de las piezas de la colección permanente aunque de momento no estamos abordando la trazabilidad de nuestra colección permanente sí se ha empezado ya. Hemos empezado, por ejemplo, con el almacén de bienes culturales que ya lo tenemos completamente jerarquizado. y estamos hablando con el resto de las áreas pues para proceder con las demás. Y en principio esto es todo. Gracias. Gracias, señor.